Iniciamos informándole que nuevamente el Poder Judicial vuelve a asumirse en la controversia tras el llamado a pleno por la presidenta Rebeca Raquel Obando con la ausencia de nueve magistrados. ¿Cómo se llevará a cabo este evento que es el próximo viernes? Gabriela Plata, nos tiene detalle, Gabriela. Así es, muchas gracias compañeros, un placer saludarles. En este momento rápidamente dialogamos con el abogado Javier García ante lo que se está suscitando. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia Raquel Obando ha convocado a pleno y conforme a esto al menos nueve magistrados estarán ausentes despertando una ola de consternación ya que muchos de estos se encuentran en estado de enfermedad y otros fuera del país. Muy buen día licenciado, en efecto ya ha sido girada la convocatoria para todos los magistrados. Mire, hay que mencionar algo. Existe un reglamento interno que regula todo este tipo de situaciones, ¿verdad? En caso de ausencias, en caso de incapacidad para conocer determinados asuntos. Como lo conocemos en el derecho procesal, excusas, ¿verdad? Que los magistrados se tienen que excusar de conocer determinados asuntos. Recuerde usted que cuando estaba este proceso de selección de magistrados también había una nómina de magistrados suplentes, ¿verdad? Lo que antes eran los integrantes, ahora se les cambió el nombre a suplentes, ¿verdad? Que es la misma figura. Entonces estos vienen a suplir a esos magistrados que se excusan en determinados momentos de conocer de ciertos asuntos por diversas razones. Entonces ya está girada la convocatoria, pero también hay que mencionar que el reglamento interno menciona que en caso de la disponibilidad de ciertas personas, magistrados en este caso, que se encuentren fuera del país, ¿verdad? Pueden formar parte de estos plenos a través de los canales electrónicos. Ya sabemos las diferentes plataformas que existen. Siempre y cuando exista la disponibilidad de su parte y pueden atender a este pleno, perfectamente pueden formar parte de él. También lo que ha despertado la incógnita y es que dentro de los puntos a tratar en este pleno es acerca del tema de los asuntos jurisdiccionales y asimismo de las sedes y las amnistías. Temas que han causado bastante controversia debido a la investidura que tienen. Evidentemente son temas que generan controversia en la sociedad, en el mundo jurídico, ¿verdad? Y lógicamente desde el seno del poder judicial porque sabemos que hay cierto conflicto de intereses, hay personas que están involucradas, que han sido beneficiadas a través de estos decretos, ¿verdad? Y que tienen vínculos con los ahora magistrados, con ciertos magistrados de la Corte Suprema. Entonces, lo que se busca en ese sentido, licenciada, hay que decirlo, la independencia de los poderes, la impartición de la justicia, ¿verdad? Efectiva y voluntaria para todos. Entonces, yo creo que esto va a ser un gran reto para el seno del poder judicial. Vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman en torno a estos temas en este pleno. Bueno, muchas gracias. Ya lo escuchamos, compañeros, las declaraciones por parte del abogado Javier García en torno a esta convocatoria del pleno, donde se estarán desarrollando tres puntos a tratar y de suma trascendencia, tales como las sedes, asimismo las agnesías, asimismo también temas jurisdiccionales. Con este informe yo retorno con ustedes al saludo principal.